buenos días si os digo la verdad no estoy especialmente animada entre este agotamiento eterno que me ha dejado el cobizo lo que sea que es que ayer fue mortal o sea es que ayer subí una planta de escaleras y me tuve que sentar es como que me está haciendo que piense eres mayor eres mayor eres mayor uff yo que tenía cabeza adolescente ahora tengo ya cabeza de señora de 45 esto no va bien bueno que además que nos está haciendo un tiempo horrible o sea es que justo cuando nos vayamos de marsella porque nos tenemos que ir a madrid justo empieza el sol hoy lluvia prácticamente todo el día no se han puesto con la moto ni siquiera han hecho presupuesto que bueno que veo que llega marzo y no se han puesto con la moto en fin que son nimiedades todo nimiedades pero vas acumulando una 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 y no estoy yo pletórica por eso no estoy dando mucho los buenos días porque como parece que todo mundo espera que igual derroche energía y como lo tengo no tengo o para que voy a engañar no de mucho buenos días y así me evito esto bueno que ya veis que marido y está escuchando porque ya está recogiendo vamos a salir a otro día más de marsella con lluvia con una bonita lluvia porque si es muy necesario que llueva pero corcho que está lluviendo todos los días a nosotros que nos den un respirito que se ponga a llevar en otra zona que nos dejen tranquilos un poco bueno eso que feliz día y las historias de la que como nos gusta mucho la arquitectura y también la moderna hemos venido a visitar este edificio del lecourbassier que se construyó en los años 50 que dicen que la mole de hormigón por fuera no sorprende mucho pero que por dentro es la leche vamos a ver todo hormigón a ver si se puede entrar ahí ya estamos dentro se puede visitar la planta tercera y cuarta nos han dicho estamos en la tercera planta y dice marido huele a sopa claro es que hay ahí un restaurante vamos allá vistas de la ciudad desde aquí novena planta qué buena vista hay de marsella desde aquí todo todo purito hormigón a mí me encanta bueno pues visto lo que nos han dejado ver ahora mismo entraba un niño corriendo con una mochila y es que la planta octava hay una escuela es un edificio multi multi servicios que se dice ahora no marido hay arquitectos que se preocupan por hacer de los edificios no lo de toda la vida es que hay veces que arrastramos las mismas viviendas que hicieron los romanos entonces estos intentan hacer edificios especiales entonces cuando se construye una muele de hormigón de estos pues oye voy a pensar a hacer algo más y yo creo que le cubas y lo ha hecho ha hecho algo más estamos llegando al mar la idea es hacer un paseo el paseo de la cogniz que son cinco kilómetros a hacerlo a pie se ha quedado muy aprecioso la verdad con una buena temperatura y solecito así que hay que disfrutarlo qué maravilla de verdad qué maravilla qué pasada eh qué rinconcito de paz y de tranquilidad y de tranquilidad ya hemos empezado el paseo de la cogniz os cuento que lo construyeron el 1800 y pico porque por visto había mucho paro aquí y dijeron vamos a ampliar 8.000 personas para que construyan este paseo de 5 kilómetros y aquí está muy bien hecho todo el paseo con unos bancos muy gaudianos vamos a ver vamos a ver la piscina me hacéis me hacéis me hacéis Venga va, que os voy a enseñar la terraza particular que tengo. Qué buen área de autocaravanas este. Aquí tres o cuatro autocaravanitas. Yo es que siempre que veo un espacio así digo ¡Uy qué buen área! Allá enfrente está el castillo de Yves. Os lo voy a ampliar. A ver, a ver... Esto es todo lo más que puedo. Es donde se basó Alejandro Dumas para encerrar al Conde de Montecristo. Pues allí está. Desde aquí se ve un poquito más cerca el castillo de Yves. Puerto de pescadores Ballon de Sof. Es un pequeño puerto con mucho encanto. Imaginaros qué puesta de sol debe de haber desde aquí. Qué delicia de paseo. No hemos comido ni nos van a dar de comer pero no importa. Playa de los catalanes y final de nuestra Paseo de la Corniche. Al final terminamos comiendo en un McDonald's porque no nos daba nadie de comer. Qué desastre. Bueno, que a pesar de que no estoy a tope de energía, hoy hemos hecho once kilómetros y medio a pie. Así que nos vamos de la casita a descansar. Seis kilos de gatos se despiden de vosotros. Seis kilos. Que lo he pesado hoy. 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 Que lo he pesado hoy.